hey todo bien vamos a miércoles mitad de semana ustedes como le va espero que estén logrando sus metas los planes que pusieron este fin de semana que se esté logrando esta semana siempre positivo nunca negativo estrenamos la camisita nueva del canal anti-negative my club nítida siempre positivo nunca negativo hoy vamos a entrenar piernas así que voy a compartir un videito de la rutina que haga estoy un poquito flojo porque ya estoy viejito hay que cogerlo con calma pero las cargas delante no no las puedo hacer ahora las puedo hacer pero hay que darle suave porque ya estas piezas ya no se se recuperan rápido pero nada positivo siempre entrenamos hacemos lo que tenemos que hacer anti-negative my club consigue la abajo en la descriptiva siempre positivo nunca negativo únete al club generalmente anti negativo así que voy a ti espero que te guste este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo eres un campeón enfócate siempre positivo nunca negativo un día a la vez nunca te quites suscríbete y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.